Hola, hola, yo soy Metz y gracias por estar aquí viendo mi video. Hola chicos, hoy vamos a hacer una opinión, reseña sobre una tienda. Ya tengo tiempo que no hago este tipo de reseñas. Y bueno, esta vez me animé a hacer una porque esta compra fue un poquito distinta. Siempre he... déjenme pensarlo. Sí, siempre, casi siempre he comprado todo lo que yo compro, maquillaje o ropa, la compro en Facebook, en tiendas de Facebook. Que bueno, estas tiendas son proveedores de otras tiendas en internet. Entonces, las únicas veces que he comprado fuera de Facebook es en una tienda que se llama Kitchen, creo que sí, creo que sí se llama así. Es como una plataforma, como tipo de eBay, pero... Bueno, no sé, es algo parecido. Entonces, en ese tipo de tiendas también he comprado ya algunas veces. Pero, esta vez me aventuré a comprar en una tienda en línea, online, o sea, con página en internet. No en Facebook, sino ya dependiente. La razón por la que yo no compraba en este tipo de tiendas, porque vaya que ya cada ratito me meto en este tipo de tiendas y veo muchísimas cosas, es por la misma que yo creo todas nos detenemos en algún momento para comprar. Es porque no tenía tarjeta de crédito, ni de débito, y obviamente no aceptaban depósitos en el banco. Entonces, era muy difícil para mí comprar en este tipo de tiendas. Pero bueno, tenía muchas ganas, en serio, bastantes de comprar en esta tienda. Así que, un ser cercano a mí me hizo favor de prestarme su tarjeta de crédito para poder comprar. Y bueno, para vivir la experiencia, más que nada, que se me quitaran las ganitas de comprar en esta tienda. La tienda en la que compré se llama... JOLSE? No sé cómo se pronuncia en inglés, pero a mí en español se escribe JOLSE, por aquí se las voy a dejar. Y bueno, esta tienda es, se puede decir, internacional. La chica, o bueno, los dueños son de Corea. Ellos te mandan las cosas desde allá, o sea, todas las cosas vienen desde Corea. Es una tienda de maquillaje coreano específicamente. No venden otra cosa más que maquillaje coreano. Y tienen muchísima, muchísima variedad de marcas. Tienen a Holika Holika, Edut House, Tony Moly, o sea, las más populares. Y aparte tienen muchísimas marcas más diferentes. Yo la verdad es que no me arriesgué a comprar una marca que no conociera, hasta no investigar bien de ellas. Así que compré las cosas que siempre suelo comprar, o sea, cosas de marcas comunes. Entonces todo lo que te mandan viene directamente de allá. Así que, bueno, por las reseñas que yo he leído de esta tienda, los productos son 100% originales para que no vayan a tener pendiente. Los precios están muy bien. En Facebook, la cosa mala de comprar productos coreanos en Facebook, es que obviamente las tiendas le tienen que sacar un poquito de ganancia, pues, a lo que ellos compran. Entonces, pues por ejemplo, si una base de maquillaje, no sé, está en 250 el precio normal, ellos te la van a vender en 300, un poquito menos, un poquito más para sacarle algo. Entonces la ventaja de comprar en este tipo de tiendas, obviamente yo creo que si le han de subir, o no sé si manejen los precios como los dan ahí en Corea, pero la ventaja es que ya no es un revendedor, y los precios se mantienen un poquito debajo de lo normal que lo vemos en tiendas de Facebook. Yo me di cuenta que no es mucha, mucha diferencia, son como 50, 70 pesos que varían los precios de esta tienda a los que ofrecen en Facebook, pero bueno, 50, 70 pesos es algo. Si compras tres productos y le subieron 50, 70 pesos, con ese dinero te puedes comprar otro más. Entonces sí, sí hace mucho la diferencia y pues obviamente, sí, una pelusa. Obviamente sí conviene comprar en este tipo de tiendas. Entonces aquí tengo mi paquete. La tienda está en inglés y en español. Pero yo en español, me registré obviamente primero en español, pues porque en inglés no soy muy buena. Entonces me registré en español y está un poquito rara la tienda, porque hay algunas cosas, me fijé que hay algunas cosas en inglés que no salen en la página en español, o yo no sé si yo estoy loca, pero bueno, yo me di cuenta de eso. Entonces todo lo que pedí, lo pedí en la página de... Es que para registrarte tienes que hacer una cuenta. Entonces si abres una cuenta en la página en inglés, tienes que abrir una en la página de español, o sea, no puedes utilizar la misma cuenta. Entonces pues ya dije, bueno, lo voy a hacer en inglés. Entonces veía los productos y toda la descripción y todo eso en español, pero pues ya cuando escogía los productos ya los metía al carrito de mi cuenta en inglés. Entonces yo lo hice de esa manera, además porque había leído que habían tenido problemas, creo, con la página en español, una chica que leí un blog. Entonces no me quise arriesgar la verdad y dije, bueno, para lo seguro me voy a la página de inglés y ya yo ahí me voy ayudando a traducir cosas. Y la verdad es que no fue muy difícil, es un proceso, el de compra muy fácil. Es algo tedioso y algo diferente a lo que tienes que pasar en Facebook, que nada más es depositar y mandar tus datos. Aquí tienes que llenar algunas cosas que es pues un poquito tedioso, no difícil, tedioso. Pero de ahí en fuera siento que es muy práctico y no sé, me gusta porque tiene una variedad de productos, tiene muchos productos de donde escoger y a cada rato sacan muchas ofertas de ciertas marcas o descuentos en los fines de semana o de tal a tal fecha. Entonces está súper bien para que estén al pendiente de las ofertas si ustedes quieren comprar. La verdad es que vale muchísimo la pena. Yo de verdad estoy pensando en ya conseguir una tarjeta de crédito como de lugar porque, bueno, hasta ahorita me ha gustado. No he abierto el paquete, pero me gustó. Además, ellos manejan envío gratis a todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, creo que hay ciertos países en los que no. Pero, bueno, por lo menos a México sí me salió el envío gratis. Aquí otra cosa. El envío gratis no te incluye guía de rastreo. El que te incluye guía de rastreo cuesta, creo, como poquito más de dos dólares. Y, además, si tú compras cierta cantidad de productos, o sea, cierto dinero, no me acuerdo bien cuánto es la cantidad, pero te regalan ese tipo de envío con rastreo. Yo no alcancé a juntar esa cantidad, entonces dije, me arriesgaré. Ah, porque el gratis obviamente no te da número de rastreo, o sea, te aventuras a que llegue y tú no sepas ni dónde va. Así que dije, bueno, me arriesgo al envío gratis, o me voy a lo seguro y compro... Me gasto dos dólares y cacho para rastrearlo. Pero, bueno, como yo soy pobrelas, que son igual que yo me van a entender, no, me dolió, me dolió muchísimo pagar los dos dólares. Y dije, pues ni modo, pues voy a irme al envío gratis a ver cómo me va. Y la verdad es que sí tenía mucho, mucho miedo de que no llegara, o de que tardara mucho en llegar, y yo sin saber dónde va, porque estoy acostumbrada a los números de rastreo, porque me gusta saber dónde va y calcular más o menos la fecha en que va a llegar. Entonces, me puso muy feliz a ver que ya había llegado, porque hice el pedido el... ¿qué? Fue como el 16 de julio, y hoy estamos a qué, a... ¿A qué estamos hoy? Hoy estamos a 4 de agosto. Entonces, el tiempo fue súper rápido, creo que hasta me llegó más rápido que cuando hago pedidos en Facebook. Y, no sé, me sorprendió mucho, y de hecho no llegó hoy, ya tenía algunos días que había llegado, pero, como ya saben, no llegan a mi casa, entonces no me enteré muy bien qué día llegó. Pero ya tenía algo de tiempo aquí, entonces fue muy rápido, la verdad. Se me hizo hasta extraño, pero estoy tranquila y estoy feliz de que haya llegado y que haya llegado bien. Está bien sellado. Y, bueno, aquí dice que viene desde Corea, entonces nunca he recibido un paquete desde Corea. Como siempre hay una tienda de intermediario, pues a ellos les llegan y a mí me los mandan ya ellos. Entonces, estoy feliz. Tal vez huela a Corea. ¿Por qué no? Entonces, vamos, voy a abrirlo aquí con ustedes para ver la realidad y para ver qué tal viene el paquete. Ya saben que me encanta abrir aquí cosas enfrente de ustedes, así que vamos a empezar. Esta vez pedí varias cositas, porque normal yo suelo pedir una o dos cosas porque pues no me alcanza para más. Pero esta vez mi hermana y mi mamá me encargaron unas cosas, entonces vienen un poquito más de cositas. También hay que ver si llegan los productos que yo pedí, porque luego no vaya a ser la que me llegue en otro. Ya ni me acuerdo ni qué pedí. Espero acordarme. ¿Por qué no? Viene todo muy, muy bien protegido con papel burbuja. Y bueno, ahí. Ay, Dios mío, casi. Ay, ya me acordé. Bueno, viene muy, muy bien protegido. Trae bastante papel burbuja. En algunas páginas son medios codos para poder tenerles papel burbuja y luego le dan ahí una vuelvecilla y ya. Este no, miren, trae varias, varias capas de papel burbuja. Viene muy, muy bien protegido. Ay. Y aquí está el primer, el primer paquete. El primer producto. Es esta barrita de gel de Jolica Jolica. Creo que tiene nueva imagen, ¿no? Pues yo compré una chafa la otra vez. Creo que ya he subido un video donde compré este producto. Y lo he estado usando y me ha encantado. Me fascina este gel de aloe. Les voy a hacer una reseña más adelante. Este no es mío. Es de mi hermana. Ella lo probó una vez que se estaba depilando el rostro, creo, o algo así. Y me dijo, ¿no tienes una crema como para calmar la irritación y eso? Y yo le dije, ponte esa, esa es para eso. Y le gustó mucho. Entonces me pidió que le encargara una y pues es esta, esta es de ella. Y así, más adelante les voy a hacer una reseña de este producto que es muy bueno. Ya por ahí hay varias reseñas en internet. Muchas, muchas chicas lo aman porque es muy, es un producto muy multiusos y como neutro. O sea, no tiene muchas cosas, muchos químicos ni nada de eso. Pero bueno, ya no me voy a detener en esto. Este es el primer producto. Y bueno, este sí es mío. Ay, quería mucho este. Oh, Dios mío. Se está saliendo. No quiero abrirlo. Si no tiene tapón va a explotar. Oh, Dios. No quiero abrirlo. Está sellado aquí con una cintita. Siento que va a explotar. Ay, sí explotó. Venía mojado, como que se salió en el camino. Y bueno, creo que este tipo de productos deberían de tener un sellito para que no se salgan. Porque como son muy líquidos, en el camino se salen. Bueno, esta es una agua micelar de Edut House. Yo nunca había probado las aguas micelar hasta que compré una de L'Oreal. Una que anunciaron recientemente. Y me gustó mucho. Entonces, quise probar otro tipo de agua micelar. Y bueno, esta se me hizo lindísima. Vean, tiene ahí un monstruito. Se ve bien bonita. Me encanta. Entonces, dije, bueno, pues voy a ver qué tal sale esta. Estaba esta de, ¿cuánto era? 300 milímetros, creo. No piensas dónde dice. Estos están colando un momento. Si no me equivoco, sí. Oh, ¿dónde dice? Bueno, pues no dice, no lo encuentro dónde dice. Pero según yo era de 300 mililitros, había un botecito más grande. Pero bueno, dije, si no me gusta, ¿qué voy a hacer con el botecito? Entonces compré primero la chiquita y ya luego compraré la grande. También ya luego les estaré haciendo reseñas de esta bonicelar y de la otra que compré. Y este producto... ¿Yo pedí esto? Bueno, no me acuerdo si la pedí o no la pedí. Voy a checar mi orden. Quería esta tinta de Tony Moly. Por aquí les voy a poner. Si la pedí, no la pedí. Esta tinta de Tony Moly, pero según yo la había quitado de la lista porque no me alcanzaba. O no la quité. Ya ni me acuerdo, la verdad. Pero bueno, esta tinta de Tony Moly que ya todos conocemos. Ah, no, creo que sí. Creo que sí la pedí al final. No sé, por aquí les voy a dejar si la pedí o no. Este... Y pues sí, es una tinta que ya todo el mundo conoce. Las tintas comunes de Tony Moly, famosísimas. Y sí, es aquí, está. Y otra cosa que ya les había dicho yo que lo había encargado. Uy, es mucho, mucho. Sobre el buzbuza. Y ahora el delineador de Tony Moly. Que ya saben que es mi favorito de favoritos. El producto que amo y amaré toda mi vida. El mejor de mejor de mejores. Por aquí les voy a dejar el video. El link al video donde hablo de este delineador y de otros. Es también diferente. No sé si cambiaron también la... El diseño. Oye, a mí me venden brunitas, chavos. No es cierto, ya tenía tiempo que no lo compraba. Entonces supongo que cambió un poquito el diseño. O aquel está muy mugroso y ya no se ve así. No sé. Pero bueno, es este delineador de Tony Moly. Y, sí, ¿qué más pedí? Oh, esta crema es de mi mamá. Bueno, más papel burbuja. Es esta Moistful Cola. Es una crema de colágeno de Edut House. De esta línea popular de Edut House. Que es una línea especializada en puro colágeno. Todo tiene colágeno. Es un sleeping pack. Y bueno, mi mamá quería un producto que tuviera colágeno. Ya saben cómo son las mamás. Entonces pues yo le dije, pues prueba esa. A ver qué tal sale. Entonces pues sí, aquí está. Y ya. La estará probando a ver qué le parece. Es su primer. No es cierto. Es su segundo producto o tercer producto coreano que va a probar. Yo ya saben, ahí le meto ideas a mi mamá. Y a veces le compro cosas para que las pruebe. Que la mayoría no le ha gustado. Pero vamos a ver esta. Qué tal. Y bueno, adentro vienen. Vienen regalos, muestras. Me mandaron uno de estos. Y es de su página. O sea, ellos son los creadores de este cosito. Son estas, estas como laminitas que son como para limpiar la grasita de la piel. Me encantan. Yo la verdad no soy de piel muy grasosa. Pero por ejemplo, cuando voy a un lado donde estoy sudando mucho. Me gustan para eso, para el sudor. Entonces se agradecen los regalitos. Saben que yo amo los regalos. Y me enviaron. Ay, qué hermoso. Eso me emocionó. Nadie me había mandado una muestrita tan grande. Ay, eso me viene un regalo. Es una mascarilla. Sí, no sé de qué. Oh, es de Holika Holika. Me enviaron esa mascarilla. Me enviaron. Le lamento se me apagó mi cámara. Así que me voy a ir así súper rapidito. Porque tiene bien poquita batería. Les seguí diciendo que me mandaron varias muestritas. Entonces ya las voy a sacar todas. Las que me faltaban. Y se las voy a enseñar. Por ejemplo, esta. Que es como una base o algo así. Me mandaron de estos parchecitos para la nariz. Esto ya se las enseñé. Que no sé qué es. Es como un tratamiento. Pero no sé para... No sé si es de cabello. O... Yo creo que va a ser como para cabello. Una que es como protector solar. Esta es una crema de té negro o algo así. Y bueno, este ya lo había tenido. Es muy bueno. Me encanta que me hubieran mandado otra muestra. Este es Lip Impact Banana. Y eso es todo, chicas. Lo que venía en la caja. Acá está otra. Es como una BB Cream. De Tony Moly. Esta es una muestrita. Y ahora sí ya. Ya. Ya se acabó todo. Es todo lo que venía. Y bueno. Estoy muy contenta. Porque los productos llegaron muy bien. Y bueno, en sí con la página me encantó. En verdad no voy a dudar en volver a pedir ahí, conseguir a ver si me prestan otra vez la tarjeta de crédito. O empezar a conseguir una mía para comprar más cosas en esa tienda. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguir una tarjeta de crédito, o si tienen su tarjeta de crédito, o si su papá se las presta, o lo que sea. En serio, vale muchísimo la pena comprar en esta tienda. Los productos están económicos. Las cosas sí te llegan. A pesar de que pedí un envío que no tiene rastreo, las cosas me llegaron. Y me llegaron muy rápido. Y eso que vienen las cosas desde Corea, me llegó muy rápido. Pero el envío es gratis, chicas. Entonces, es un poco riesgoso pedir el envío gratis. Así que si ustedes pueden pagar los dos dólares, si no les duele como a mí, es mejor que los pagaran. Pero si no, pues el envío gratis está súper bien, aunque con un poquito de riesgo de no saber dónde van tus cosas. Recomendadísima. En serio, creo que ahora es mi tienda favorita. Porque es muy fácil comprar y a la tienda le pongo un 10 por todo. Porque además te mandan muchas muestritas y muestritas buenas. Entonces, estoy feliz, estoy muy contenta. Ha sido una buena compra, no me arrepiento. Y obviamente volveré a pedir ahí. Y bueno, esto ha sido todo. Si tienen alguna duda, lo que sea, me lo pueden preguntar aquí abajo en los comentarios. O mandarme mensaje a mis redes sociales. Se las voy a poner por aquí, por algún lado. Y sí. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.